Para mí la playa es como mi segunda casa. Da igual que llueva, haga frío, soplo un viento de 80 nudos... Siempre hay algo que me inspira y que se puede mortalizar con la cámara. Mi nombre es Manuel Caminero, soy un fotógrafo especializado en la playa y soy la persona que está detrás de Atlas Beach. A día de hoy creo que he probado más formas de fotografiar la playa que de las que nunca me hubiera imaginado. Me he bañado con tiburones en mar abierto, he estado en algunas de las playas más aisladas del mundo, he ido nadando hasta recifes completamente alejados de la costa a las 5 de la mañana antes de que incluso saliese el sol, he sobrevolado las playas en todos los aparatos que he podido, autogiros, helicópteros, parapentes, etc. Al final todos se lo sumen a hacer esa única foto que no se haya hecho antes y que sea totalmente especial. Después las fotografías las estudiamos, las seleccionamos, las imprimimos y las pasamos por el laboratorio. Mucha gente no se imagina lo difícil que es imprimir bien una fotografía. Elegir la mejor calidad, los mejores materiales y la mejor presentación hace que una fotografía pueda pasar de ser simplemente una foto a ser una obra de arte. Y eso es lo que buscamos desde Atlas Beach. Para mí desde el día que empecé el proyecto de Atlas Beach tuve claro que la calidad iba a ser lo primero. Y a día de hoy, 4 años después, podemos afirmar que somos la única galería de arte y fotografía de Europa especializada 100% en la playa. Todas nuestras fotografías van firmadas a mano, con un certificado de autenticidad y por supuesto numeradas. Desde Tarifa enviamos nuestras fotografías artísticas a todo el mundo pasando por Europa, Japón, Hawái, Australia o Nueva Zelanda. Al final todo se resume en que nuestros clientes son conscientes que las fotografías que ellos tienen en casa son obras de arte únicas, exclusivas y especiales.